Inhala y exhala, inhala y exhala, acomódate sentado o acostado y conéctate con tu respiración, Inhala y exhala, permite que tu cuerpo se relaje, permite soltar toda la tensión y el estrés, Inhala y exhala, mantén tus ojos cerrados, y siente tu cuerpo, Inhala y exhala, Hoy vamos a soltar todo aquello que nos limita, Apariencias, Resentimientos O ideas De escasez o limitación Vas a visualizar en tu pantalla mental Esas personas que están saliendo de tu vida recientemente, del trabajo, de amigos o de tu círculo familiar, Las vas a poner enfrente ahí en tu pantalla mental Para cerrar el ciclo, por ejemplo, del empleo Estabas trabajando con ellos en una empresa Y por una situación fuera de tu querer, sucedió que te dijeron que hasta ahí llegaba esa relación laboral Si vas a colocar el nombre en la empresa y a tus jefes más próximos Tú te vas a ver frente a ellos Y en principio le vas a agradecer Nombrando a la empresa y nombrando sus nombres Gracias por venir aquí frente a mí Gracias a la empresa y gracias a ti Y gracias a ti fulano y perencejo Por haberme empleado Y darme la oportunidad de haber trabajado con ustedes Durante X tiempo Para mí fue muy productivo y provechoso Este tiempo haberles servido Y ustedes haberme abastecido En la parte económica remunerándome por mi trabajo El cual reconozco que fue muy valioso y significativo Lamento el momento que están pasando Que tengan que prescindir de mí Porque sé que mutuamente Nos fuimos de mucha utilidad Los unos para el otro Ustedes para mí Y yo para ustedes Sé que cumplí mi trabajo a cabalidad Porque ustedes me lo decían Y porque yo sé lo que hice Lo que valgo Y la valiosa El valioso trabajo que he tenido O que tuve para con ustedes Y su empresa Como digo Lamento que se vea este momento Que se presente este momento Pero todo tiene un inicio Y también un fin Y comprendo que es el momento de despedirnos Y sé que esto es para una oportunidad mutua De ustedes y mía Así que vuelvo y repito Les agradezco por la oportunidad que me dieron Gracias por la remuneración que me dieron Gracias por todas las oportunidades Gracias a la empresa Gracias a ustedes Y hoy Los suelto Los dejo libres Y cierro este ciclo Laboral Con esta empresa Con ustedes Porque sé que llega el trabajo ideal En el cual nos estemos Aportando mutuamente Con la próxima empresa De manera equitativa Este trabajo puede ser Con tus relaciones amistosas Que se estén alejando O con alguna apariencia De enfermedad Que hayan mencionado Que tuviera alguna parte De tu cuerpo Y deseas Cerrar Eliminar Sacar Visualiza esa conversación Con más detalles Si es necesario Y si así lo requieres Di todo lo que necesitas decir Di todo lo que sientas De buena manera Y desde el amor Y con gratitud Y cuando ya sientas Que hayas expresado Y comunicado Todo lo que Sientes que es necesario Haberles dicho Haber agradecido Tanto a la empresa Como a los jefes Te dices gracias Y ves Como poco a poco Y lentamente Se van retirando Disminuyendo de tamaño Y se van alejando Y alejando Y alejando Y tú quedas allí Satisfecho Tranquilo Reconociendo Tu labor Honorable Y loable Para con ellos Y sabiéndote Merecedor De otra oportunidad Que se está manifestando Aquí y ahora Donde vas a dar todo Y esa oportunidad Te dará todo Y agradeces De antemano El estar recibiendo Esta nueva oportunidad Laboral O nuevos amigos O nuevas relaciones O nueva pareja O abriéndote A esa salud Perfecta Que mereces Por derecho divino Y visualízate Ya En el caso laboral Como No solamente Eres llamado Por la empresa Sino ya Estás entrevistado Y ya Te dan la mano Y te dicen Empiezas Mañana Vete firmando El contrato Con la suma De retribución Económica Que tú mereces Sin límites Obvio Que una suma Adecuada Por tu trabajo Pero no disminuida Te levantas De firmar El contrato Te dan la mano Tú das la mano Y dices Gracias por esta oportunidad Nos vemos Mañana Visualízate Llegando a tu casa Contándole a tu familia O veiéndote En el espejo Y diciendo Yes Lo logré Aquí está La oportunidad Deseada Porque me lo merezco Respira Inhala Y exhala Con esa emoción De tener este trabajo Que tanto has deseado Con esa remuneración Indicada Y adecuada Y adecuada Por tu labor Sin ser De gran esfuerzo O agotamiento Sin un trabajo Tranquilo Pero donde pones Todo tu amor Toda tu conciencia Toda tu entrega Y ellos te responden De la misma manera Y alégrate por ello Y siéntelo en tu corazón Y respira Y respira esta energía Con esta nueva oportunidad Y sonríe Y agradece Agradecete a ti Agradece A la nueva empresa A tus nuevos jefes Agradece a la vida Por esta oportunidad La cual está llamando A tu puerta Hoy Y la inicias Con todo tu amor Entrega Y gratitud Y allí Con esa emoción Anclada En tu chacra corazón Respiras Con conciencia Inhala Y exhala Y guarda Y ancla En tu centro Chacra corazón Esta nueva oportunidad Con esta sensación De gratitud Y merecimiento Y así Poco a poco Vas a ir Regresando A la aquí Y a la ahora Disfrutando Plenamente De tu presente Maravilloso Sabiéndote Capaz De lograr Todo eso Que tú eres Que tú mereces Que tú haces Que tú sientes Siento Coherente En tu sentir Pensar Accionar Y hablar Y poco a poco Vas a ir Regresando A tu presente Maravilloso Agradeciendo Gracias 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 Al universo A la vida Padre Madre Dios Y esta nueva Empresa Que te da Esta nueva Oportunidad O a este Nuevos amigos O a esta nueva Pareja Y poco a poco Ve viéndote Como entras Y como se activa Tu cuerpo Impregnándose De esta energía De opulencia Prosperidad Abundancia Riquezas Riquezas Dinero Estabilidad Serenidad Tranquilidad Confianza Seguridad Quietud Y paz Y paz Eres Quietud Y paz Y repites Yo soy Quietud Yo soy Paz Vete Vete Haciendo Consciente De tu cuerpo Físico Poco a poco Regresando A tu Presente A la aquí Y a la ahora Sintiéndote Rodeado Abrazado Y protegido Por la energía Divina Agradeciendo Este proceso Esta conexión Y esta manifestación Y esto se manifiesta Aquí y ahora De manera perfecta Para tu bien Y el de todos Los involucrados Y cuando sientas Que todo tu cuerpo Está completamente Unificado Dirás Gracias 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 Podrás abrir tus ojos Y agradecerlo Con amor y gratitud Magdalena Grimaldi Para servirte Bendiciones De luz y amor Amén 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 Amén